¿Os habéis leído esto todos? Para no ser repetitivo. ¿Hay alguien que no le interesa alguno de estos temas? ¿Conocéis a alguien que le pudiera llegar a interesar solamente un tema de estos? ¿Sí? ¿Estos sí, estos no? ¿Sí? Bueno, pues que sepáis que estamos sentados en una mina de oro. Y es el taller que yo voy a desarrollar. ¿Cómo potenciar esta mina de oro? Estamos sentados en una mina de oro. ¿Lo sabéis? ¿Lo tenéis claro? ¿Que estamos sentados en una mina de oro? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tener el control de nuestra propia salud. ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente? A la mayoría de la gente que conocemos en nuestro entorno. Vamos a fijarnos solamente en nuestra familia. ¿Cuánta gente de nuestra familia se medica? ¿Y de nuestros amigos? ¿Y de nuestros vecinos? ¿Verdad que sí? Ahora, que sepáis que la medicina, la medicina química, pues bueno, tiene un resultado que a nadie últimamente le está gustando. Y cada vez más, fijaros solamente en el negocio de las farmacias. El negocio de las farmacias, ¿en qué lo están cambiando el negocio de las farmacias? Esto lo hablamos mucho con Sandra. ¿En qué lo estamos cambiando? ¿En qué ya están siendo boutiques? ¿Sí? Ellos han visto la mina de oro. ¿Qué hacemos aquí todos nosotros sentados sin explotarla? Tenemos una mina de oro en nuestras manos. Tenemos el mejor negocio del mundo, los mejores productos del mundo. Por lo tanto, vamos a empezar a tomar control de nuestra propia salud. Y no caer en el pastillamen este. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el objetivo individual de cada uno de nosotros es salud óptima. Como coletilla de marketing, peso ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo una buena y correcta alimentación, el peso, llegamos a él. Mucha gente me pregunta, ¿y qué peso es el que yo tengo que tener? ¿El que tú quieras? En el que tu autoimagen se vea súper buena, súper bonita, súper bien. Hay gente, ¿no? Yo conozco a personas que están gorditas, están bien entradas en el multinivel, tienen muchos niveles, pero están encantadoras. Están bellas, están bellas, tienen una buena autoimagen. Yo le voy a decir qué peso tiene que tener o cómo tiene que estar. Ni hablar, absolutamente ni hablar, ¿no? Por lo tanto, la salud óptima es de cada uno de nosotros, sobre todo cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el tema de peso ideal es una coletilla de marketing porque a la gente le va la idea del peso. La gente lo que le gusta es, si no fijaros, cómo es tan de moda ahora la dieta de Hopkins, la dieta de Dukan, la dieta de nombre y apellidos que son muy comunes en una semana, en dos semanas, en un mes. Entonces, rápidamente se extiende esa red, ¿no? Oye, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos sentados en una mina de oro. Y esto no voy a repetirlo doscientas millones de veces hoy. Que tomemos conciencia de ello. Ahora, ¿qué es salud óptima y peso ideal? Bueno, pues es el estado natural de energía que yo pueda tener en mi metabolismo. Ahora, para ello nos vamos a amparar en la nutrición ortomolecular. Nutrición ortomolecular es una palabreja que suena un poco extraña, pero al fin y al cabo, orto, como la ortografía, es justo, es lo correcto. Molecula, molécula. Y ahí es donde nos vamos a centrar. ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo estoy desarrollando un programa de salud óptima y estoy enfocado en la nutrición ortomolecular. Toma ya. Como mínimo el currículum es bonito. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Ahora, para poder hacer eso nos vamos a enfocar en estos tres temas. Yo quiero tener un resultado. Y este es el enfoque que nosotros tenemos que tener y que tenemos que transmitir a las personas. En el que la mayoría de la gente lo que quiere es tener. Quiero tener ese físico ideal. Quiero tener la mejor salud del mundo. Quiero tener, quiero tener, quiero tener, quiero tener más dinero. Quiero ser diamante. Quiero tener, ¿eh? Viajes alrededor del mundo. Quiero tener, quiero tener, quiero tener. Pero para poder tener previamente, eso aquí habría un igual, primero tenemos que ser. Y en el ser está el 90% de la jugada. Tenemos que ser. Tenemos que crear, como bien ha dicho Pep, tenemos que crear conciencia. Y tenemos nosotros que ser los primeros en crear conciencia en las personas. En el ser. Luego vamos a hacer. Pero el hacer, el hacer, es lo de menos. El hacer es una consecuencia inmediata de lo que yo soy. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Con este tema? Bueno, voy a pasar ahora mismo las pautas generales para la salud óptima. Y después vamos a ir trabajándolas, vamos a ir hablando de ellas a lo largo de toda, de toda esta, esta, tres cuartitos de horita, esta horita que vamos a estar, vamos a estar juntos. Lo primero es el tema del agua. El agua es súper importante tomar dos litros de agua. La primera, la primera conciencia que yo hago con una persona cuando yo hablo del tema del agua, es que yo puedo estar trabajando solamente con esa persona al nivel de la conciencia solamente del agua. ¿Y qué es lo primero que les recomiendo? Que nada más levantarse se beba un vasito de agua. ¿No tiene el hábito? Pues oye, vamos a empezar con un dedal. Pero cógete el hábito y yo te voy a hacer un seguimiento. ¿Verdad, Josep, que funciona? Voy a hacer un seguimiento durante una semana de esa persona si se bebe un dedalito de agua. Un dedalito de agua. No le voy a pedir más. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de coger, levantarse y meterse un vaso de agua. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, ¿qué es lo primero que te dice cuando le preguntas si eres capaz de verte un vaso de agua en ayunas? ¿Qué es lo primero que te dice? Que no tiene sed o que no le gusta el agua, ¿no? Bueno, aquí nosotros, ¿qué enfocamos? ¿No te gusta el agua? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un agua colorada. Tienes un agua que tiene un poquito de sabor. Oye, aquí tenemos una opción fundamental para explicarle un sistema de tratamiento de agua que tenemos. Ya podemos quedar con ella para hacerle una demostración del sistema de tratamiento de agua. Lo segundo es desayunar máximo una hora después de levantarte. ¿Por qué? Porque tú necesitas tu metabolismo que entre en energía. Necesitamos tener la máxima energía. Y la máxima energía la necesitamos a primera hora de la mañana. Necesitamos metabolizar mi organismo en proteínas, hidratos y grasas. Comer de 5 a 6 veces al día, dependiendo del horario laboral, cada 4 horas. Lo normal es comer cada 4 horas. Tomar un tentempié antes de acostarme. Incluir todos los nutrientes en cada ingesta, porque si no hay un efecto rebote. Siempre debemos de consumir proteína para todo el sistema plástico, hidratos de carbono para la energía y las grasas como reserva de ella. Pero necesitamos todos los macronutrientes, si no hay un efecto rebote. Todo este tipo de dietas que hay ahora, que son dietas que solamente se basan en la proteína o solamente se basan en... ¿Qué les pasa a todo este tipo de dietas? Que a la que la gente las deja, empiezan con sus hábitos antiguos, vuelven otra vez a inflamarse. Vuelven otra vez a inflamarse. Tomar proteína neutral con todos los aminoácidos esenciales. Elegir hidratos de carbono, grasas y proteínas favorables. Tomar un complemento multivitamínico y antioxidantes nutrientes diariamente y complementar la dieta con omega 3. ¿Cometes un exceso en cualquiera de estos pasos? Oye, lo disfrutas. No pasa absolutamente nada. Ahora hablaré de todo esto. Lo iré también ampliando. ¿Qué me te quería pasaros? Ahora, el objetivo. El objetivo de mi negocio como asesor de salud, como prometor de salud. Tener 10 clientes, 10 clientes del programa de salud óptima. Tener 10 clientes del programa de salud óptima son 500 puntos mensuales. 500 puntos mensuales. Añadiendo más productos, que os voy a explicar cómo vamos a añadir también más productos. Cómo vamos a añadir más clientes. Cómo vamos a ir siempre creando y manteniendo clientes, pero sobre todo para toda la vida. Clientes que yo este me facture, y el mes que viene facture más, y al otro facture más, y al otro facture más. Vamos a crear listas con nuestros clientes. Os voy a enseñar cómo crear listas con nuestros clientes. Listas a través de Facebook, listas a través de un blog, listas de clientes. Para yo tener a mis clientes siempre en alerta, siempre con las últimas informaciones que haya. Desarrollar cartas de reconocimiento cuando creo un cliente nuevo. ¿Por qué? Porque a quién le gusta que cuando yo haga un cliente nuevo, yo le reconozca la confianza que ha depositado en mí. Y al día siguiente enviarle una notita. Alguien nos envía una notita cuando vais a comprar ropa en algún lado, cuando vais a la farmacia X a comprar un suplemento o a comprar algo. Nosotros tenemos que ser un poquito especiales, tenemos que ser extra ordinarios. O sea, hacer cosas extras que los ordinarios no hacen. Las cartas de reconocimiento a mí me dan un potencial impresionante. A mí la gente me lo agradece, pero no te lo podéis llegar ni imaginar. Una carta de reconocimiento solamente diciéndole, bueno, agradeciéndole, si queréis ya os la pasarela que yo tengo. Sobre todo agradeciendo. Ahora, ¿os imagináis 10 personas, 50 personas en vuestro grupo facturando unos 1.000, 1.200 puntos mensuales solamente en productos de nutrición? ¿Os lo imagináis? No sé si se ve la cara de contento con el colorcito ese, pero están todos sonrientes, están todos... ¿Verdad que sí? ¿No os gustaría tener un grupito así? ¿Sí? Yo lo que os voy a enseñar es a facturar 1.200 puntos este mes. A cualquiera que se predisponga a ello. A facturar 1.200 puntos cada mes. Pero no este mes, sino cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Y solamente os voy a hablar de mi experiencia. Lo que yo hago. ¿Vale? Si a alguno le puede servir, perfecto. El tema del deporte, para mí es básico. El tema del deporte, te has de alinear con tu físico. Volvemos a lo mismo, cada uno con su autoimagen. Pero el tema del deporte hay que hacerlo. Si no va el tema del deporte porque hay que decir, mira, yo no me apunto a un gimnasio, yo no me voy a salir a correr, yo no me voy a poner ahora a jugar a fútbol, etc. Pues mira, a caminar con el culo apretado, como digo yo. 30 minutos cada día, aparca el coche más lejos de donde lo aparquen normalmente, sube las escaleras andando como hace el Kim, que la sube corriendo, etc. Imaginaros lo que sea, imaginación al poder, pero hay que mover el cuerpo. Yo puedo hacer un cambio de alimentación espectacular, meter las proteínas justas, meter los hidratos justos, controlar el índice glucémico, hacer maravillas, suplementarme con los mejores productos del mercado. Pero si yo no hago deporte, no estoy tonificado, no estoy fuerte, se nota en la piel. ¿Pero sabéis dónde más se nota? ¿Queréis saber dónde más se nota? En las endorfinas. Es una droga natural. Vamos a drogarnos, hostia, que gratis. Es una droga natural. Te libera endorfinas. Si estás cabreado, oye, vete a hacer deporte. ¿Estás contento? Vete a hacer deporte. Vienes renovado, completamente renovado. Tenemos un programa. Raúl lo promociona bastante este programa, el 4-3-2-1. El 4-3-2-1 es un pedazo de programa para ponerte cachas en tres meses. Te pones cachas en tres meses. Ya hablaremos de ello. Ahora, vamos a despertar. Yo no me cansaré de deciros que tenemos que despertar. Hay que ser congruentes, pero vamos a aplicar estrategia en ello para ser todavía más congruentes. Fijaros la frase que dice Miguel de Unamuno. Es detestable la avaricia que tienen algunas personas que teniendo el conocimiento nos lo transmiten. Hostia, nosotros tenemos muchísimo conocimiento. Perdonad por las palabras que diga, pero es que yo estoy hablando del corazón. No nos podemos ocultar nada. Yo estoy hoy aquí para explicaros cómo yo facturo todo el dinero porque yo no puedo ocultar nada. Yo le debo mucho a la línea de auspicio, le debo mucho al sistema de formación que me han enseñado todo. Yo lo que no puedo es ocultarme. Y si todos vosotros sabéis de algo, tenéis que transmitirlo con toda la gente que tenéis a vuestro alrededor. ¿Sí? Por lo tanto, se puede. Y sí que se puede. Y se puede hacerlo. Vamos a incrementar nuestras ventas a partir de hoy en un 300%. A partir de hoy. Mañana vais a incrementar las ventas en un 300%. Tenemos el mejor negocio. Indudable el mejor negocio. ¿Alguien lo cuestiona de aquí? Bueno, que nadie diga nada, por favor. Pero, joder, si estamos hasta las narices de escuchar que si chungos, que si tal, que si cual, que si esto, que si lo otro, por favor. Y después ven los productos que manejan y dicen, pero madre mía de mi alma. Yo no sé a vosotros, pero a mí cada día me están ofreciendo productos de otras marcas. Y da vergüenza. Da vergüenza lo que hay en el mercado. Da vergüenza lo que se venden en las farmacias. Da vergüenza todo lo que tenemos. Con los mejores productos que tenemos nosotros. Tenemos los mejores productos, no lo dudéis. Es que no puede entrar la duda. Volvemos a lo mismo. Sin ventas no tienes ninguna empresa. Ahora, es una profesión muy bien pagada. Pero yo aquí hago una anotación que dice muy bien Félix. Nosotros no vendemos. Yo no vendo absolutamente nada. A mí la gente me llama y me compra. También actúo para ello. Pero la gente me compra. Yo no vendo absolutamente nada. Aparte me niego a vender a alguien nada. Incluso muchas veces le digo, no, 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 no te vendo nada. Por lo tanto, vamos a hacer la enorme diferencia entre aquellos venden, entre los que venden, y los que casi, 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 casi venden. Por lo tanto, no podemos entrar ninguno en la zona de confort. Acomodarnos. Tengo un grupito que factura. Va, yo ya hago mis 200 puntos. Va, total, ¿qué? No. Porque de lo que se trata es de no entrar nunca en la zona de confort. Como dicen muchísimos líderes en este negocio, siempre tenemos que estar en la guerra, siempre tenemos que estar en las trincheras. Siempre. Por lo tanto, hemos de volver siempre a los básicos. Volvemos a lo mismo, alinearnos con el físico, hacer ejercicio, liberar endorfinas, ser constante, alinearte con tu mente, educarte, si no nos vamos deteriorando. Hemos de educarnos, hemos de tener una formación continuada. A ver, yo, por ejemplo, a mí la dieta Duncan no me interesa ni me interesará nunca, pero me la he leído y sé de qué va. Si me quiero dedicar al tema. Tengo que saber de qué va el tema. Por si alguien la hace, pues decirle, oye, sí, me parece perfecto que la hagas. Sobre todo, claro que sí. Ahora, ¿de dónde vas a aportar tus vitaminas, tus fitonutrientes, tú...? ¿Sabes? Yo le voy a transformar a esa persona, voy a querer que haga un cambio de alimentación, voy a querer que...? No, a mí me interesa otra cosa ya de esa persona. Esa persona ha elegido otra historia. Quizá por fallo mío de no saber enfocarle el programa de salud óptima. De no ver los beneficios que había puesto allí al principio. Cualquiera de esos beneficios es súper atractivo. Los que he puesto al principio, que habéis leído todos. Por lo tanto, no lo que pasa, sino lo que yo interpreto siempre en cada momento. Por ejemplo, estuvimos con Ana un fin de semana, hace poquito, y nos hizo un juego que yo lo he puesto en práctica hace dos semanas y la verdad es que es una pasada. Que era ver una situación que te había pasado muy negativa. Una situación que te había pasado de pequeño, que te había pasado cualquier historia que te pasa. Y yo, por ejemplo, en esta semana he ayudado dos o tres personas que se han quedado alucinados. Era, vale, a ti te está pasando esto, ¿no? Sí. Transformala en que tú la estás viendo desde otra realidad, positivamente y negativamente tal y como me la estás contando. Pero no seas tú. ¿Qué pasaría si esa realidad fuera positiva? Si tú no la estuvieras viviendo o no la hubieras vivido en ese momento. La gente se queda alucinada, se transforma y dice, hostia, tío, es que no tengo problema. Es que no tienes problema. Es la realidad que estás viviendo tú de ese tema en ese momento. Por lo tanto, si vamos a desarrollar un negocio, vamos a estar facturando 1.200 puntos cada mes, vamos a tener un montón de gente en nuestro grupo que también van a estar facturando, ¿qué tal si definimos dónde queremos estar de aquí a cinco años? Esta mañana estaba hablando con Eli. ¿Dónde queremos estar de aquí a cinco años? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué no tienes sueños? Pregunto. ¿Sí? ¿Me podrías decir uno, por favor? ¿Alguien se atreve a decirme un sueño? Libertad económica. Libertad económica. ¿Y qué es para ti libertad económica? Te pregunto, ¿eh? Perdona, eh, si te... Bueno, mínimamente dejar el empleo. ¿Cuánto sería dejar el empleo? Sí. ¿Cuánto sería dejar el empleo? No quiero enfocarme contigo, perdona, eh. No quiero enfocarme, pero no quiero enfocarme con nadie, perdonad. Ser concretos. No. ¿Cuál es la casa de mis padres? Estupendo. Yo lo que me vengo a referir con esto es que hemos de ser concretos. Lo hemos de escribir. Hemos de definirlo. Hemos de definirlo. Yo ayer estuve hablando con una persona que lo primero que me dijo fue, José, yo te veo a ti muy puesto en este tema. ¿Qué es lo que quieres? Y yo le digo, libertad. Me dice, chico, ese no está definido. Y a mí me dejó de piedra, ¿no? Me caí, lo escuché, libertad. Me dice, no, ese no está definido. Bueno, ¿sabes lo que yo quiero? Digo, ¿qué quieres? Me dice, mira, yo lo que quiero es un solar que lo tengo aquí arriba, de 3.000 metros por 1.500 metros. Ya lo tengo en la zona. Sé lo que vale. Sé la orientación. Sé absolutamente todo. Tengo los planos del ayuntamiento. Tengo los planos del ayuntamiento. Los tengo colgados en la nevera. Voy a montar una ONG de tales características. Va a ir con tocho no sé qué, va a ir con tocho no sé cuánto. Lo tenía todo el tío completamente definido. A mí me puso los pelos de gallina. Porque es aquello que yo lo primero que pensé. Digo, hostia, yo no lo tengo bien definido, mi sueño. Es lo que le estaba comentando a Eli esta mañana. Si queremos construir una casa, tenemos que tener los planos bien definidos. Si no, tú no le dejas la construcción de esa casa a nadie. Los tienes que tener bien, esos planos bien. Bien puestos, bien hechos. Si no, no sirve de nada. Yo lanzo este reto esta noche ya. De que sepáis definirlo. ¿Por qué? Porque al definirlo, estamos trabajando en el ser. Que hemos hablado antes. Vamos a ir haciendo toda una estrategia que voy a contar ahora. Por supuesto que la voy a contar. Para luego tener el resultado que queremos para poder tener ese sueño. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Por lo tanto, en nuestro tema que vamos a hablar ahora, asesores de salud, promotores de salud, llamadle como queráis, vamos a invertir un mínimo del 5% de nuestras ganancias, y si no tenemos ganancias, tenemos que invertir un 5% en formación. Y es indispensable la formación. Y tiene que ser además continuada. Tenemos conferencias. Y aquí se organizan conferencias realmente alucinantes. Lo que pasa es que somos nosotros mismos que no le damos la suficiente autoimagen. Pero tendríais que ver las conferencias que se organizan por ahí. Es que son para llorar. No sé si vosotros vais a conferencias de otras cosas. Pero para encontrar una buena de Yousef, madre mía de mi alma, bendita. Madre mía de mi alma. Oye, y no es para el orador, porque yo no soy orador. Yo te estoy transmitiendo desde mi corazón. Pero que es aquello que dices, jo, o no, Merche. Tenemos un montón de libros. Yo me he traído aquí unos cuantos libros que tengo en mi biblioteca. Pero hay infinidad de libros. Irse un día por el Excellence. Ahí tenéis infinidad de libros. ¿Queréis ser promotores de salud? Oye, con un par o tres de libros buenos ya tenéis más que suficiente. Un par o tres de libros buenos es más que suficiente. ¿Y por qué? La persona media no lee un libro en cinco años. La persona media, si nosotros queremos ser extraordinarios, si nos leemos solamente un libro al mes, ya nos convertimos en personas que saben más que cualquier dietista, que cualquier endocrino, que cualquier persona que haya en el mercado y que se dedique a ello. Porque yo, la mayoría de mis clientes son médicos. Imaginaros. Imaginaros. Amway Online. Tenemos una herramienta aquí fabulosa. ¿Para qué? Para conocer todos nuestros productos. Es que parece como si aquí tuviera que venir una persona y explicarte cómo es la composición de los productos, de qué van los productos, para qué sirven. Pero si lo tenemos todo. ¿Qué tal si hacemos la operación MET? Vamos a hacerla. La operación MET. ¿Qué es MET? Mueve el trasero. Mueve el trasero. A mí alguien me ha explicado de qué va el Omega 3. Todavía estoy esperando que a mí Amway me diga la composición del Omega 3. Fíjate. O a ti, Isabel, ¿verdad? ¿Estás esperando que te diga Amway la composición del cotidiano? O la composición del doble X. O, checo, MET. Espabila. Lo tienes todo en Internet. Lo tienes todo en Amway Online. Tienes el manual de salud. ¿Alguien se lo ha leído? ¿Alguien se ha leído el manual de salud? Esto es una pasada. Pues esto es una pasada. Aquí tienes el resumen de 200.000 millones de libros de nutrición. 200.000 millones. La persona que arranca este negocio hoy en día tiene todas las herramientas posibles. Después tenemos conferencias de sintomatologías. ¿A quién no le gustan las conferencias de Luis Collantes? Sí es un orador alucinante ese hombre. Es una pasada. Si es hombre, a cualquier persona que traigas, te está haciendo que muevas productos a donde quieras. Porque a cualquier persona ya le ves, oye, mira, tengo esto para ti. ¿Sí? O sea, vamos a aprovecharnos también de ello. Demostraciones de productos. ¿Alguien sabe hacer la demostración de la vitamina C? ¿Alguien no sabe hacerla, perdón? Que se la pide a su auspiciador. Porque eso es más fácil que el mecanismo un chupete. No la pienso hacer. Eso es más fácil que el mecanismo un chupete. Y la gente se queda alucinada. Ahora, os voy a recomendar una cosa. Cuando hagáis la demostración de la vitamina C, que como dice Josep, hasta con un tercio es suficiente. De pastillita. Con un tercio es suficiente. Porque esta vitamina C nuestra tiene un 300% del FDR de vitamina C. Con un tercio es suficiente. Oye, pues con no vender solamente la vitamina C. De esto voy a hablar también ahora. Esa demostración no es para la vitamina C. Esa demostración es para ver que nuestros productos son una pasada. Yo tapo la vitamina C. ¿Y qué es esto? Estos son nuestros productos que son impresionantes. Hablo de los antioxidantes, pero no hablo de la vitamina C. ¿Por qué? ¿Qué me pasaba? Que me hinchaba a vender vitamina C. De la otra manera hablo al concentrado de frutas y verduras, a la lefitina, al multicaroteno, a la vitamina C, al doble X, al cotidiano, al fitahedoso, al strife. O sea, no me puedo cerrar en un producto, ¿eh? Cuando hago la prueba de la lefitina, ¿qué pensáis? ¿Qué tapo la lefitina? ¿Por qué? Porque esa persona se lleva el paquete perfecto con el programa de salud óptima. ¿Por qué? Porque ya le interesa el tema de lo de la grasa. ¿Alguien no conoce la prueba de la lefitina? Se la pide ese autospiciador. Que te la haga. Porque también es más fácil que el mecanismo un chupete. ¿Sí? Lo del mecanismo chupete lo conocéis, ¿no? Publicaciones por internet. ¿No estáis suscritos a publicaciones por internet? Os lo recomiendo. Al Eroski, al consumer Eroski. A cualquiera os podéis... Os podéis hacer... Que os manden la publicación semanal. Vais a tener más información que cualquier nutricionista. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Y además, ¿por qué vamos a ser más extraordinarios? Pues porque nos interesa. Porque nos va en juego nuestro sueño. ¿Sí? Hablaré del cuestionario nutricional. Que esa yo creo que es la mejor herramienta que se ha parido aquí, en este negocio. Ahora, hemos de tener fe. Fe y temor en inglés es lo mismo. Si alguien sabe inglés, son términos muy parecidos. Pero la fe es siempre esperar lo bueno. El temor es la depresión. Es la depresión. Y parece que estamos deprimidos, pero si tenemos el mejor negocio del mundo, los mejores productos. Hemos de ser valientes y enfocarnos siempre, constantemente. Por lo tanto, los miedos se cuidan con acción. Es que yo no sé hacerlo. Hazlo. Es que yo no he hecho nunca ningún cuestionario. Hazlo. Nunca he hecho ninguna demostración de la lecitina, que no la habías hecho. Hazla. Hazla mañana. Prueba la mañana con alguien de tu entorno y la haces. Ya verás. Y dirás, madre mía, pero si esto es más fácil que el mecanismo de aquel que me decía. ¿Sí? Ahora, las ventas son iguales a ingresos. Cada vez que yo muevo algo, aumenta mi creencia, aumenta la creencia en mi negocio y aumenta la creencia de que yo puedo. Por lo tanto, voy a tener más ingresos. Ahora, como muchas veces le digo a Paco, tú puedes tener muchas ideas que van a céntimo. Si tú no la pones en práctica, aunque sea una idea, no sirve para nada. Os podéis inventar mañana mismo una. Será buenísima, pero ponla en práctica, por favor. Ponla en práctica. Yo aquí os voy a dar doscientas ideas. Doscientas. Bueno, ya os he dado unas cuantas. Ahora, vamos a prospectar como mínimo veinte personas diarias. ¿Te va la salud? ¿Te gusta el tema de la salud? ¿Te interesa el tema de la salud? ¿Comes? ¿Qué te va a decir? ¿Comes? ¿Desayunas, como dice Kim? ¿Qué haces para merendar? O sea, puedes tener un montón de preguntas, todas orientadas a lo mismo. Yo a cualquier persona que le pregunto, ¿meriendas? Perdona, ¿eh? ¿Meriendas? No, ¿verdad? Pues ya a esta chica ya le estoy promocionando el batido de proteína para la merienda y si se va por ahí y tal, en su bolsito, media barrita. No un tercio de barrita que tendría suficiente, media barrita. Media barrita, porque son tan buenas que duran mucho. Esta es el arma nuestra. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos ningún título. Nosotros tenemos que ser personas atractivas. ¿Verdad que sí, Eli? ¿Por qué a ti, Eli, te conoce todo el mundo? Ahí está. Fíjate, qué bonito. ¿Tú sabes lo bonito que es que yo me giro y la gente me viene y me dice, hostia, la Eli es una pasada, ¿eh? A mí se me pone la piel de gallina. ¿Verdad que sí, Tania? Que tú conoces a Eli por la sonrisa. Es impresionante esta chica. Ahora, fíjate lo poco que cuesta. Ahora hay que ejercitar este músculo de aquí, que a mí también me cuesta, ¿eh? Porque es un hábito. Pero ¿qué tal si a partir de ahora todos nos ponemos este hábito? Todos los que estamos en esta audiencia. ¿Verdad que sí? ¿Y entre nosotros nos picamos? Ey, Chesco, que no te veo. ¿Sí? ¿Os gusta el reto? ¿Jugaríais a él? ¿Sí? ¿Me hace la pregunta luego, perdón? Hay que preguntar. Hay que preguntar. Nosotros, esto me lo dijo una vez a mí, Ana, y a mí esto se me grabó aquí, Ana Fernández, nuestra diamante. Nosotros no tenemos ninguna respuesta. Nosotros solamente tenemos preguntas. Coño, pregunta. Yo he ido de listo siempre. Oye, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te ponía la cabeza como un bombo. ¿Verdad que sí, Merche? Pregunta. Vuelvete un preguntón. Vuelvete la lengua y pregunta. Ahora, cuando preguntes. Oye, escucha la respuesta. Porque en esa respuesta, Meriendas, yo tengo aquí oportunidades para poder coger, depende de lo que me diga, tengo oportunidades para ofrecerle 400.000 millones de cosas. Yo nunca digo el precio de los productos. Nunca. ¿Por qué? Que llevo en el programa de salud óptima adelgazan de 300 a 500 gramos cada semana. ¿Verdad que sí? Que en el programa de salud óptima se adelgazan medio kilo cada semana. ¿Verdad que sí, Isabel? O sea, tenemos unas estadísticas brutales. Eso no lo hace la dieta Dukan, ¿eh? Perdonad que os diga, ¿eh? Y estamos haciendo un programa de salud óptima. Salud óptima es prevención de enfermedades. Y sobre todo, invitar al cierre. De esto es lo que voy a hablar también ahora. Invitar al cierre. Yo tengo este cuadernillo, esta hojita. Esta hojita es el precio de los productos. Cuando me preguntan ya al final el precio, por día. Yo vendo el producto por día. Excepto el cotidiano que lo vendo a 13 euros y medio. El mes. ¿Por qué? Porque la gente se compra el farmatón cómplice que vale 15 euros en la farmacia. Y dura 30 días. Entonces, yo ya soy más barato que el farmatón cómplice. ¿Sí? Y se lo digo así tal cual. ¿Pero por qué lo sé? Porque he ido a la farmacia y me he movido. He hecho M, E, T. ¿Sí? Esto es una herramienta muy buena, ¿eh? Aquí en la segunda cara de esto, aquí explico todo el concepto de los fitonutrientes por la segunda cara. Cada persona que me compra un producto se lleva esto, se lleva esto y las características y beneficios de cada producto que me compra. ¿De dónde soca las características y beneficios de cada producto? Ya sabéis que M, E, T. Hay un montón de información. ¿Sí? Tenemos que aprender a cerrar. Muchas veces nos enrollamos, explicamos el programa de salud óptima, explicamos características, beneficios y tal y cual. Y después, como que nada, ¿alguien le pasa esto? ¿Sí? ¿Te pasa? Bueno, a partir de hoy espero que ya no te pase más. Ayuda a tomar decisiones. Y sobre todo, esto último, pedir siempre referencias. Ahora os explicaré cómo pedir referencias. Pedir siempre referencias y referidos. ¿Por qué? ¿Quién no conoce a alguien que no merienda? ¿Quién no conoce a alguien que no desayune bien? ¿Quién no conoce a alguien que ronca? ¿Quién no conoce a alguien que...? Tú sabéis que podemos ayudar a un montón de gente, ¿eh? Acordaros de la frase esa de Miguel de Unamuno. ¿Eh? Sabemos, por lo tanto, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. Estamos sentados en una mina de oro. Ahora, vamos a hacerlo sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo sencillito. El cuestionario. Esto es una pedazo de herramienta. Yo, si queréis, os puedo hablar cosas así puntuales sobre el cuestionario. Pero el cuestionario, ¿dónde lo vamos a hacer? Ante un posible candidato. ¿Por qué? Porque ya le puedo introducir un montón de cosas de aquí. Sobre todo, crear conciencia en salud. Punto número dos. Es la máquina SAM. Charo, con el grupo, con Sandra, etc. Cada vez que, con Eli, cada vez que hacemos una máquina SAM, esa persona, mientras se le está haciendo el tratamiento... ¿Verdad que aquí hay muchas personas que hacéis máquinas SAM? ¿Verdad que sí? Las que no lo conozcáis, pues decidle, oye, ¿qué es eso de la máquina SAM? Y hazme una a mí. Porque eso es espectacular. Pues mientras le estáis haciendo el tratamiento, oye, te voy a hacer un cuestionario y ya verás qué chulo. Pam, 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 pam. Y de ahí salen un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Por ejemplo, si yo le hago el cuestionario a una persona y tiene entre 19 y 65 años, siempre tiene niños pequeños. Por lo tanto, ya tengo aquí yo unas debajo de la manga. Los niños pequeños. ¿Qué niño pequeño conocéis? En el programa de salud óptima nosotros recomendamos... ¿Dónde está? Aquí, Ginaldo. ¿Cinco piezas de fruta? Y cinco verduras. ¿Verdad que sí? Las cinco manitas dobles, ¿verdad? Gracias. ¿Cuántos niños conocéis que coman cinco piezas de fruta? ¿O cinco vegetales? Si conocéis alguno, porque yo tengo dos hijas mías y no llegan, vamos, ni al mínimo de los mínimos de los mínimos. Por lo tanto, aquí tengo un potencial en el multivitamínico de niños, que es un producto espectacular. Es que no lo hay en el mercado. Es que no hay otro en el mercado. Yo no sé si... Yo, por ejemplo, yo voy a ferias y cuando hay de solgar y tal, yo lo he probado. Lo he tenido que escupir. Las cosas como son. Y no es amor de madre, ¿eh? No es amor de madre. La mayoría de los niños que le vendemos multivitamínico, ¿qué? ¿Por qué te crees que llevan el tapón ese... De seguridad, porque si no harían de aquí... Pasaría algo si se los comiera. Nada, aquí va a cagar un poquito más de la cuenta, pero ya está. No pasaría nada más. No pasa absolutamente nada más. Pero tengo un potencial ahí con los niños. Madre mía. ¿Y cuántas madres hay preocupadas con que los niños no comen? Con que no comen las suficientes verduras, con que no consumen las suficientes frutas. No te hablo nada de la fibra. Ni de los antioxidantes. Ni de los problemas con la piel. Ni de los problemas de la hiperactividad, déficit de atención. Hay un potencial ahí impresionante. ¿Con qué vamos a tener potencial ahí? Volvemos siempre a los básicos. El paquete perfecto. Proteína, omega 3 y algún suplemento. Algún antioxidante o algún multivitamínico. Acordaos, 10 clientes de esos son 500 puntos. 10 clientes de esos son 500 puntos. La mamá, la proteína para merendar o las barritas para merendar. El niño, el multivitamínico. Y ella que se tome también. Ahora os voy a explicar también. Y el omega 3, para el tema de la memoria, de la relajación, de la concentración. Mira, yo tengo dos que no consumen ni frutas, ni verduras, ni nada. Ahora se hinchan, como dice Luis Collantes, por las manos, macho. Por las manos. Ahora, sin embargo, los tíos tienen una memoria que nos quedamos alucinados. ¿Pero por qué? Porque los forramos de omega 3. Que sepáis que el omega 3 tiene más de 50 funciones espectaculares en el organismo en salud. Pedirle a vuestro auspiciador que os la pase. ¿Tienes más de 65 años? Os pongo otro ejemplo, para que veáis el potencial que da un cuestionario. Solamente marcando. ¿Tienes más de 65 años? Sí. Pues mira, por defecto, vitamina A te sale por defecto. ¿Sabéis desarrollar el cuestionario? El cuestionario es muy sencillo. Se hace una pregunta. Área de ciclo de la vida. Solamente en estas hay una respuesta. ¿Tienes más de 65 años? Imagínate que te digo, sí, tengo más de 65 años. Como el sí está en gris, marco en gris todo lo que hay. Lo marco, hago una cruz. ¿Sí? Hago una cruz en todos. ¿Qué pasa con la vitamina A? ¿Conocéis a alguna persona mayor de 65 años con problemas de cataratas? Vamos a hacer una buena prevención. Multicaroteno para todos. Multicaroteno. Antioxidantes, pero multicaroteno. Multicaroteno. La vitamina A tiene una de funciones. Para la vista, impresionante. Impresionante. El retinol, etcétera, etcétera. En el tema deportivo, si conocéis a gente que cuando hace un esfuerzo se le monta una mosca, eso es falta de retinol. Eso es falta de vitamina A. Por ejemplo, vitamina C. La mayoría de las personas de mayores de 65 años le da mandra a pelar las frutas. Hay un déficit en vitamina C impresionante. Mucha gente, aquí viene una objeción que me pueden decir. Voy a hablar también de las objeciones. Pero hay una objeción que la gente me puede decir. Oye, pero ¿qué pasa? Vitamina C ya tengo yo en las naranjas. ¿Sí? Yo ahora, últimamente, después de haber escuchado una conferencia de Luis Collentes, ya lo tengo aquí debajo de la manga. Que para eso sirven las conferencias, para aprender de las experiencias de otras personas que tienen resultados. No es para otra cosa. No es para decir, yo soy más chulo que un 8 y aquí me quedo con mi conocimiento. Voy a coger ese conocimiento que me está transmitiendo esa persona y lo voy a poner en práctica. La vitamina C, ¿verdad que sabéis que cuando los marineros de Colón o de España, en aquellas épocas, que iban a las Américas, ¿verdad que se morían? Por el escorbuto. Y el escorbuto era una falta de vitamina C. De ahí salió el ácido ascórbico. ¿Sí? Si en aquella época se morían, después de tres meses de no comer frutas y verduras, ¿qué nos está pasando en nuestra sociedad? Y me dice, oye, pues sí, tienes razón. ¿Esta? No sé si os queda claro a vosotros esto. A mí me queda más claro que el agua. ¿Sí? Otra preguntita. Lefitina, calcio. ¿A cuántas personas conocéis de mayores de 60 años, incluso os diría muchísimos menos, pero vamos a hablar de 65 años, que le entran rampas? Rampas nocturnas. ¿No conocéis a nadie? ¿Sí? ¿No? ¿No? Pues sí. La mayoría de gente de 65 años entra en unas rampas impresionantes. Por lo tanto, falta de calcio y magnesio. ¿Eh? Tirones en las piernas. Que te tienes que levantar y todo. Calambres. Perdona, calambres. Calambres. ¿Qué se dice calambres? ¿Sí? ¿Es así? Fibra, proteína. ¿Cuánta gente por falta de masticación, por déficit en masticación, no come carne? Y no come pescado. Y cada vez se va deteriorando más muscularmente. ¿Conocéis a gente así? Que están muy delgaditos, muy delgaditos, muy delgaditos y con barriguita. Eso falta de proteína. Por lo tanto, ¿qué tal si les recomendamos hacer un batido como nosotros recomendamos? ¿Sabéis cómo se recomienda un batido de los nuestros? ¿Lo sabéis? ¿Os lo digo? Venga, hasta así que os lo digo. Se lo podéis preguntar a vuestro auspiciador que lo sabe seguro, ¿eh? Por cada cacito de proteína, una pieza de fruta. Para hacer lo básico, no voy a entrar ahora con el índice glucémico ni nada. Una pieza de fruta. Un poquito de aceite de oliva o un poquito de aguagate. O si no, unos poquitos de frutos secos. ¿Vale? Si queréis luego al final podemos hacer unas preguntitas sobre este tema. Pero esa persona va a estar energética, vital, le vas a dar toda la vida del mundo. Toda la vida del mundo. ¿Sí? Área de estilos de vida. En las áreas de estilos de vida, pues mira, yo que sé, puedo hablar de cualquiera. ¿Sigue su asequido dieta de reducción de alimentos? Joder, aquí ya los hemos pillado del todo. Método Duncan, no sé qué, no sé cuánto. Oye, vamos a enfocar aquí todos nuestros productos. Le faltan antioxidantes, le faltan fibra, le falta proteína o le sobra proteína. Vamos a entrar con el concentrado de frutas y vegetales. ¿Consumes algún medicamento? Que sepáis que los medicamentos destruyen todas las vitaminas. La mayoría de las vitaminas las destruyen. Estas muy buenas. Tomas más de cuatro comidas diarias. Como te diga que no, esa persona es para el programa de salud óptima. Esta está puesta ahí expresamente. Programa de salud óptima. Cualquier persona que te diga eso. Oye, pues hay que enfocarle en la conciencia de que ha de comer cada cuatro horas, ha de equilibrar proteína, hidratos y grasas, etc. ¿Sí? Para el tema de las SAMs. Súper importante. Complejo omega 3, complejo B, multicaroteno cotidiano doble X y acerola o vitamina C. Esos productos tienen que ir todos detrás de una máquina SAM. Dependiendo del problema que tenga esa persona, si hay defecto de grasa, si hay falta de elasticidad en la piel, sequedad. Esos productos tienen que entrar en una máquina SAM. Porque hay que nutrirse por dentro y nutrirse por fuera. Salud por dentro y salud por fuera. Seguimos. Yo a nadie le preguntaré si tiene estreñimiento. Es una pregunta un poco así, ¿sabes? Pero sin embargo en el cuestionario, oye, pues entra, la pregunta entra. Hostia, estaba aquí, lo siento. Mira, chica, ¿tienes estreñimiento? Ahí le voy a vender la fibra, el multifibra, el tal. Hay productos que, sí, yo me he especializado en mover el paquete perfecto y he llegado a tener más de 300 clientes de paquete perfecto, imaginaros. Pero no vendía multifibra, ¿eh? No vendía multifibra. Cuando apareció el cuestionario, joder, me estoy forrando a vender multifibras. ¿Por qué, hija mía, el hecho de no cagar? No sé si conocéis a alguien, pero es que es un tema, ¿eh? Es un tema, ¿eh? Por lo tanto, os voy a comentar ahora cierres en ventas. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cuestionarios, muchas veces hacemos cuestionarios, y bueno, sí, he hecho unos cuestionarios alucinantes, he hecho programas de salud óptima, he hecho programas de salud óptima alucinantes, pero no soy capaz de cerrar una venta. O le doy el plan a alguien y no cierro que firme o que no firme. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? Comentaros que no nos pase como ese, ¿no? Que vamos así, bien, y después pues no vendemos nada, ¿no? Doce cierres poderosos. Con tal de que os queréis solamente con dos, son más que suficientes. Pero para cierres poderosos, esto lo he aprendido yo todo del PEP, lo que pasa es que aquí están puestos con otro nombre. Porque el PEP es un experto en cerrar. Al PEP no se le escapa... ¿Habéis trabajado alguna vez con PEP? Con PEP Sivillaya y con Karma. ¿Cómo cierra los filtros? Eso es una pasada, eso es una maravilla. ¿Cómo lo cierra? ¿Cómo cierra las ventas? ¿Cómo hace un buen seguimiento con esa persona? Pues esto está de aquí. Ahora, todo son pruebas, ¿eh? No quiere decir que porque yo tengo un cierre y ya tengo la venta asegurada, no. Son pruebas, pero yo tengo que estar buscando pruebas de esa persona. La primera prueba es llegar a la conclusión, yo tengo que tener la conclusión mental de que esa persona con la cual yo estoy hablando quiere mis productos. Y yo llego a esa conclusión mental. Si yo llego a esa conclusión mental, quiere decir que yo ya lo tengo ya todo hecho. No prejuzgo, ¿eh? Es un estado mental. El segundo, doy siempre doble alternativa. Cuando le hago el cuestionario y me sale aquí la suma de cada columna, yo he marcado X en cada una de cada celda gris. Y ahora lo que hago es sumar la columna de la A, la columna de la B, la columna de la C, la columna de la D. Aquí me da un total. Yo pongo el total en cantidad. O si no, cojo y hago un circulito. Mira, este es entre 0 y 6. Este es entre 10 y 19. Y le voy haciendo circulitos a cada uno de ellos. Si canta mucho toda esta parte de aquí, fijaros lo que pone aquí. Es aconsejable una dieta más equilibrada, programa de salud óptima. O y añadir suplementos específicos. Porque esa persona, si tiene estreñimiento, ya le sale la fibra. Y es bien gorda. Por lo tanto, ya es paquete perfecto y multifibra. O sea, ya me lo está diciendo todo aquí ya. No hace falta. Y la persona te ha hablado de ello. Yo solamente he escuchado. ¿Sí? Por lo tanto, si le sale el paquete perfecto, yo le puedo recomendar el doble X o el cotidiano. Y me callo. Y el primero que hable pierde. ¿Qué prefieres? Que te callas. Y escuchas. Tú ya verás lo que pasa ahí, lo que sucede ahí. Pueden suceder muchas cosas. Te llevan muchas sorpresas. Que dicen, no, no, no. A mí ponme un doble X, tío. Yo no me merezco nada mejor que esto. Y tú, pues yo le hubiera enfocado un cotidiano. No. Cállate. Deja que lo decida él. ¿Sí? ¿Os queda claro este tema? ¿Dar siempre una doble alternativa? Es, por ejemplo, como cuando quedamos para dar un plan. ¿Qué te va bien mejor? ¿El lunes a las 5 o el miércoles a las 7? Tú pones la agenda. Tú das la doble alternativa. ¿Sí? Pero esto ya lo llevábamos escuchando desde Luis Costa. Siempre la doble alternativa. La doble alternativa la tenemos que tener siempre presente. Siempre presente. Siempre presente. ¿Qué prefieres? ¿El programa de salud óptima con el doble X o con el cotidiano? ¿Sí? Uno te da 50 puntos y te da 70 puntos. El amarre. Siempre ir preguntando. Oye, ¿verdad que tú no ves... ¿Verdad que ves necesario... Tú crees que... ¿Verdad que sí, pero... La otra persona en ese momento siempre te responde con un sí? Sí, 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 sí. Te va llevando al sí, te va llevando al sí, te va llevando al sí. Hacer la pregunta siempre al final, luego. Después de una frase... ¿Verdad? Sí, 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 sí. Tienes razón, tienes razón. Sí, porque el programa de salud óptima es un programa que oye, que mira, que vas adelgazando medio kilo de grasa corporal y tal. Porque, ¿verdad que tú estás buscando esto? Sí, 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 sí. Preguntar siempre al final de esa frase. Hacerlo envolvente. El multivitamínico hemos dicho que lo va a usar tu marido también, ¿verdad? Que te callas. No, mi marido no. Hostia, ¿cómo que tu marido no? Pero tu marido de qué trabaja, qué hace, qué tal, qué cual, qué esto, qué lo otro. Enfocar a la familia. Como dice un amigo mío, los platanos no se venden por unidades, se venden en... Las uvas no se venden solas, se venden en racimos. ¿Verdad que sí? Pues vamos a enfocar que no esa persona se lleve un cotidiano, pero se lo lleve para toda la familia. Vamos, es que estaría prohibido que entrara un cotidiano en tu casa siendo el mejor producto del mundo y solamente lo usarás tú. Tú no quieres lo mejor para tu familia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No crees? Voy cerrando también por el otro lado. Voy haciendo siempre una afirmación positiva luego al final. ¿No crees que tus hijos se merecen también? Oye, ¿porque tus hijos consumen fruta y verdura? ¿Tú me has dicho? ¿Sí? Voy cerrando siempre el tema. Ofrecer un compromiso tuyo, la garantía de satisfacción. Oye, si no te preocupes que si no te gusta, no tal, oye, me lo devuelve, yo te devuelvo el dinero. No te preocupes. O sea, que hay un compromiso que la persona te vea comprometida por otra parte. Que sepa que puede confiar contigo y puede confiar de ti. Agotas los recursos, oye, lo eliminas. ¿Qué es lo que no te gusta del tema? Si ves que no hay ninguna aprobación, no puedes cerrar por ningún lado. Oye, veo que el tema este no te gusta, ¿verdad? No, no, sí, sí, lo que pasa es que... Siempre te saldrá por alguna cosa. Por lo tanto, es preguntar y escuchar. Siempre es lo mismo. El rebote. La teoría del silencio es así, impactante e impresionante. Cada vez que hagas una pregunta, ¿te callas? ¿Te callas? Yo ayer, por ejemplo, estaba dando el plan a un chico y yo explicándole el producto, el producto, el producto, el producto, el producto. ¿Por qué? Porque yo soy un entusiasta y un amante del producto, de la ecología, del producto de Nutrilite, del sistema de tratamiento de agua. Y el chaval me iba diciendo todo el rato, me para y me dice, oye, tío, que no te enteras. Que a mí el producto me da igual, yo quiero ser rico. Y yo, no, 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 porque aquí en este negocio, si te quieres ser rico, tienes que pam, 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 pam. Y yo, vale, que te pego con el producto. Y al final me dice, mira, me cae muy bien. Te veo un tío que estás muy puesto con el negocio. Te veo un tío entusiasta. Te veo un tío que sabe lo que quieres. Pero, chico, yo estoy ahora mismo en esta cafetería. Estábamos en una cafetería. Y yo a la camarera le he pedido un cortado, corto de café con la leche natural. Imagínate que me trae una Coca-Cola. ¿Tú qué harías? Digo, hombre, pues yo cogería y le diría, oye, perdona, te he pedido un cortado. Vale, muy bien, muy bien. Ha sido respetuoso y le has pedido que quieres un cortado. Vale, vale. Y viene la camarera otra vez. Y te trae un trina de naranja. ¿Tú ya qué le dices? Digo, hombre. Le volvería a decir, oye, perdona. Ya se lo diría de otra manera. Ya me mosquearía y le diría, oye, perdona. Te he pedido un cortado. Y dice, pero si a la tercera vez ya te trae un cubata de romba cardí. ¿Tú ya qué le dices? Entonces, ¿harías algo o le dirías M, E, T, en otro lado? Mueve el trasero. ¿Lo harías o no lo harías? Se pone, pues por confianza contigo me quedo a que me expliques cómo funciona este negocio. Pero yo ya te he dicho cinco veces que no quiero saber nada del producto. Que yo quiero ser rico. ¿Cómo me quedé yo? Por no escuchar. Oye, dale a la persona lo que quiere. Cuando le acabé de explicar el negocio me dice, claro, esto se consolida con un buen producto. Digo, hombre, por supuesto. Pero bueno. El se cerró en banda. Y porque somos muy amigos y me escuchó. Hicimos muy buena amistad y me escuchó. Pero si no, no te escucha. Imaginaros qué es lo que nos pasa cada día. ¿Por qué no tenemos ventas? ¿Por qué no auspiciamos? ¿Por qué no llegamos a la gente? Yo soy el primero. No escucho. Y ayer me lo demostraron. Y me había preparado esto. Imaginaros. ¿Sí? La sonrisa entre todos y nos vamos a hacer así. Yo creo que nos puede ayudar a todos. A todos. Porque es la base. Hay muchos negocios que corren por la calle, que no ofrecen ni producto, y el producto no vale para nada y están funcionando exageradamente bien. ¿Te lo puedes creer? ¿Sí? ¿Te lo crees? Pues que sepas que sí, que es verdad. Y negocios que se dicen multiniveles. ¿Tendremos nosotros la culpa de que no sabemos escuchar a la gente? No sabemos llegar a la gente. ¿Y por qué no sabemos llegar a la gente? Porque no escuchamos. Es la clave number one. Ayer me decía otro amigo que también le estuve dando el plan. Dice, ¿sabes por qué se separan las parejas? Digo, porque no escuchan, ¿no? Me dice, has dado en el clavo. Has dado en el clavo. ¿Es verdad que lo sabemos todos? Y escuchabas mucho. Quizás no escuchaba la otra, ¿no? Por lo tanto, ya quiero también acabar. ¿Cómo me anticipo a las objeciones? ¿A quién le han dado alguna objeción en los productos? A todos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el clavo? ¿Cuál es el clavo que nos dicen? Coño, si son siempre las mismas. El producto es caro. ¿A quién se le han dicho? Que no levante la mano a quien no se le han dicho porque entonces no he ofrecido ningún producto. ¿Sí? Son muchos comprimidos y yo tomo demasiado. ¿Qué más? Yo estoy usando otro producto de otra marca. A mí el tema este no me va. De las frutas y de verduras ya tengo todas las vitaminas. Otro más. ¿Te firma alguno más? No te tengo confianza. Ya como bien. ¿Eh? Ya como bien. Los alimentos ya tienen lo que yo necesito. Todos comemos bien. Bueno, todos no. ¿Tú comes bien? No, así que sí. Ah, sí. Todos comemos bien. Yo hago todo bien. Yo lo hago todo perfecto. Yo ya tomo cosas en la dietética. Yo ya tomo cosas en la dietética. Sí, yo ya tomo cosas de otras marcas. Yo hago la dieta mediterránea. ¿Cuál más hay? Va, dé firma alguna más porque es que yo ya no sé más. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo me he de tomar esto? Esto es de por vida. Oye, esta es muy buena. Esta me la dicen muy a menudo. Oye, ¿de algo hay que morirse? Hombre, es verdad, ¿no? A mí me la dicen cada día. ¿Cuál más? Hoy me contestó una. Yo cultivo mis propios productos en mi huerto y no necesito suplementos. ¡Ey! Ese es Calrembor. ¡Ole, sus narices! ¿Qué más encontráis? No, no lo dice el médico. Hombre, por supuesto. Esa es buenísima. Claro, yo mi asesorio es mi médico. Yo me lo tomo todo natural. No necesito pastillas. Claro, yo es que no necesito nada. Yo ya lo hago todo muy bien. Sí, sí, por supuesto. ¿Alguna más? Que no me gusta el sabor. No me gustan los sabores. No me acostumbro a tomar pastillas. Yo solo compro de productos de Cataluña. Yo solamente compro productos catalanes. ¡Soc de la tierra, nano! Yo soc de la tierra. Tú sobre todo, ¿verdad? Yo no me fío de ti. No te tengo confianza. Yo no me fío de internet. Ay, pero ¿qué dicen? ¿Esos productos son malos? ¿Es por venir? Estos productos son malísimos. Claro, si no, saldrían en la tele, ¿no? ¿Verdad que sí? Aquí viene M-E-T. Mueve el trasero. Como todos sabemos, como todos sabemos, ¿qué ojeciones son las que nos dicen y las que nos van a decir qué tal si nos las preparamos? Es tan sencillo como preparárselas. Os he dicho la del Cristóbal Colón. ¿Esa no es buena? Para aquel que te dice yo me alimento correctamente. Yo hago mis cinco comidas al día. Pues yo entonces a persona, fíjate cómo manejo la objeción. Y esto también está sacado de una conferencia y de un taller y de un libro. ¿Cómo se manejan las objeciones? Primero, agradeciéndole de corazón a esa persona que te haya dicho una objeción. Agradecéselo. Que no se ha ido por la puerta de atrás, te ha dicho sí, 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 sí. Y se va. Porque eso es lo que pasa, ¿eh? Por lo tanto, si la emoción en ti sube, la inteligencia baja. Por lo tanto, yo no puedo decirle nada. Para que mi inteligencia siga en consonancia, yo mi emoción la tengo que bajar. Por lo tanto, no es ninguna ofensa que te digan esto es una pirámide. Porque la persona, si supiera cómo es este bendito negocio, lo estaría haciendo. No es ninguna ofensa que te digan los productos estos son una M. Yo no me fío de ti. Estos productos son carísimos. ¿Dónde vas, tío, si esto lo compro yo por la mitad de precio? Oye, tu inteligencia tiene que ser mayor a esa emoción que te va a producir que te lo digan. Cuando a mí me dijo el chaval este ayer, que me dijo, tú tienes un grave problema. ¿Cómo me quedé yo? ¿Qué posición de escucha tenía yo ahí? Cerrado, ¿verdad? ¿Qué careto tenía? Incluso después me lo dijo. Incluso él después me lo dijo. Es de agradecer. Agradecele de corazón a esa persona que te haya dado una objeción porque la mayoría se callan y no aprendemos entonces. Yo aprendí más de ayer que me dijo uno como una catedral al negocio y a mí, por no saberle transmitir, que hubiera dado ayer 50 planes y me hubieran todos dicho que sí. Porque no hubiera aprendido nada. Nada. Por lo tanto, agradece. Cuando una persona te dice estos productos, yo no me fío de ti. Gracias por decírmelo. Porque a mí me pasaba lo mismo que a ti. Así se le da la vuelta. Yo tampoco me fiaba. Y es que es verdad. Yo pienso lo mismo que tú. Cuando yo estaba en tu misma situación, a mí cuando me explicaron este proyecto, yo pensaba que esto era una pirámide como la copa de un pino. Y tienes toda la razón del mundo. Ahora, ¿por qué piensas eso? Toma ya. Le hago una objeción tipo rebote. ¿Por qué? Quiero saber qué es lo que sabe esa persona de la objeción que me ha dado. Si es real o no es real. Porque mucha gente te dice No, te lo he dicho por decir. Oye, escucha qué pasa. ¿Verdad, Isabel? Escucha qué pasa. Tú dices una objeción. A la gente le dices Oye, te agradezco profundamente que me hayas dicho esto. Te lo agradezco. Y que no te suene mal que le agradezcas una cosa a cualquier persona. Pero ver, proponerlo en marcha que aumenta vuestras ventas un 300% esta tontería. Es que no me fío de ti. Oye, te agradezco profundamente que me digas este tema. ¿Y por qué no te fías de mí? No, no, no. Es que yo no tengo nada en contra tuya. Bueno, ya hemos ganado algo. Ya hemos ganado algo. Es que no me fío de las cosas de Internet. Ah, no te fías de las cosas de Internet. ¿Ves? Ya has cambiado la objeción. Me estoy inventando, pero puede ser, pudiera ser. Pudiera ser. Ah, no te fías de las cosas de Internet. Oye, gracias por decírmelo. Porque a mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Pero, ¿por qué no te fías de las cosas de Internet? Vuelve a preguntar otra vez por ahí. No, porque tengo un amigo que le pasaron la cuenta bancaria, no sé qué. No, te puedes saltar por alguna historia. Entonces, ahí sí que la puedes rebatir. Oye, pues tú ten en cuenta que nosotros tenemos el método PayPal, tenemos el método tal, tenemos el método tal, máxima seguridad, con la visa. Tú puedes tener el control de todas las conversas hechas. Puedes ir al banco a anularla. O sea, tienes más que todavía. Digo, incluso, oye, tú cuando vas a pagar la autopista no pasas a ir a la tarjeta y se quedan ahí todos los números. ¿Verdad que has escuchado tal? Esto es más. Más seguro que esto es imposible. Oye, si no hacemos una cosa, apágamela al contado. O sea, puedes darle la vuelta luego por cualquier lado. Puedes darle la vuelta como quieras. Pero agradece porque te ha dado una objeción. ¿Sí? ¿Os queda claro? ¿Tenéis alguna objeción que no se apague salir? Estoy a gesto muy caro. Oye, te agradezco. Sí, pero eso es otra historia, ¿no? Pero también podría ser una secta que estamos haciendo todos un programa de salud óptima y peso ideal. ¿Sí? ¿Podría ser? ¿No? Oye, tío, ¿quieres que te diga? Eso también a mí me lo dicen cada día. Si estás desarrollando el negocio, ¿verdad? Tranquilo, te lo van a decir 50 veces más. Por lo tanto, ya lo sé que tú lo sabes y que te lo van a decir. Prepáratela. Yo, lo que te recomiendo, que te prepares esa objeción. Si la sabes que te la van a decir, prepáratela, que no sea una cosa emocional, que sea una cosa de inteligencia. Oye, muy buena esa que me estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo cuando entré aquí, el primer open que vine yo aquí a Sabadell, yo nada más ver las caras de sonrisa de la gente y digo, ay, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿Sí o no, Merche? ¿Dónde nos hemos metido? Dios mío, de mi alma bendita. Menos mal que tenía mucha confianza con el Chavo y con la Silvia. Si no llega a ser por eso, yo en la época cuando yo entré, yo me levanto y encima doy dos guantafos y me voy. Alto. Te digo que a mí me pasa lo mismo que a ti. ¿Qué hago? Bajar la emoción de esa persona y bajar la mía. Y jugar ahora con la inteligencia. Oye, ¿pero por qué piensas tú que esto es una secta? Ahora, que me dé las connotaciones de esa persona, que para qué esa persona, para qué esa persona piensa que esto es una secta. Que me lo diga. Entonces yo lo analizaré. Tendré. Habré escuchado todo lo que me formula y entonces le podré rebatir por alguna tontería, porque siempre es una tontería con la T mayúscula. Los productos son caros. Oye, te agradezco profundamente que me digas esto, hija mía, porque tienes toda la razón del mundo. Yo es que me pensaba que también eran muy caros. Oye, fíjate, que yo también me he pensado lo mismo que tú. Hombre, claro. Es que a ver, yo usaba proteína de culturista que me costaba un bidón así. ¿Así? ¿Verdad, Raúl? Un bidón así, ¿cuánto? ¿47 euros? ¿Uno de 5 kilos? Oye, no, yo siempre, que lo sabe Sandra, lo sabe todo el grupo que estemos trabajando, yo siempre pongo los productos de la competencia mucho más baratos de los que valen. Ahora os voy a explicar también otro por qué. 40 euros, nos quedamos en 40 euros y el otro dice, joder, vale más caros, pero vale 40 euros, a ver por dónde sale este. ¿Tú sabes quién fabrica eso? Y ahí ya le meto por todos los lados, ¿por qué? ¿Sabes de dónde sale eso? ¿Tan listo que eres que me dices que mis productos que no sé qué? Yo me callo, eso no lo digo, ¿eh? Eso no lo digo, te puedes imaginar que no lo digo, pero se la meto y tú sabes dónde fabrican eso? ¿Sabes de dónde vienen las granjas donde fabrican esa proteína? Si es suero de leche de vaca, como lo que toman los culturistas, ¿sabes las vacas que sacrifican para esto de dónde salen? ¿Sabes del pasto que comen estas vacas? Espera, espera un momentito, espera, espera un momentito. ¿Sabes de dónde sale? ¿Lo sabes? ¿Tú compras fruta y verdura orgánica, ecológica? No, yo tampoco. Pero Pep y Karma y Kim sí que las compran. ¿Cuánto vale una pera, Karma? ¿Cuánto vale una pera orgánica o una pera del condis? Y cuatro y cinco, ¿eh? Y cuatro y cinco veces más. ¿Tú te imaginas una concentración en este botecito de frutas variadas orgánicas con la semilla selecta, centenaria del brócoli que lo han cogido de una isla de Sicilia? Han cogido ese brócoli y esa semilla, la han plantado en el mejor terreno, mejor preparado del mundo, mejores que cuando vivían nuestros abuelos. la han tirado allí, la han mimado, la han tirado lombrices egipcias que perforan 40 metros y hago así, 40 metros. Sí, sí, tiran lombrices egipcias para que, ¿verdad Isabel? Para que perforen las raíces y se oxigene todo. Todo manual, más de 30.000 agricultores en plantilla en todas las granjas que tienen, todas las granjas en toda la geografía donde la climatología es más favorable para cada producto. Fíjate si me puedo enrayar, si sé yo de Nutrilite, si sé yo de la historia de Nutrilite, si sé yo del producto, si sé que un cotidiano o cualquier producto de estos tiene aquí zanahoria, espinaca, ocle, empóllatelo, que está en el manual de salud, en el manual de salud, todos los productos, son todos orgánicos. Si yo tuviera que desglosar esto en precio, ¿tú sabes lo que vale esto en fruta orgánica? ¿tú sabes? ninguno de aquí tenemos que ser diamantes para comprarlas. ¿Verdad Isabel? Fíjate que pedazo de argumento le acabo de dar. Esa persona se lleva un doble X, porque un doble X son siete carros de comida. Siete carros de comida, pero es que no lo tomamos a la torera, pero es que es así. Este producto está tirado de precio. ¿Sí? Trece euros y medio al mes. Toma. Me lo compra inmediatamente. Y no vacilar, me lo compra inmediatamente. Si sabemos de qué están hechos nuestros productos, si M, E, T con el conocimiento del producto. Tenemos que saber de qué están hechos los productos, cómo se mueven el precio, tenemos que movernos. Tenéis la información. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Perdona que te había cortado. Dime. José, yo creo que siempre se pareció muy simpático y me decía, y es una persona que está en el... Los productos producen adicción. Decía, es que cuando deje de consumirlos me vuelve a dar el dolor. Y me decía, es que los productos, es que esto es curativo, esto es preventivo. Y resulta ser que estos no tienen nada de farmacología, son productos naturales. Decía, sí, es que me producen adicción, si no me lo tomo, me duele. Qué bueno, ¿no? Hostia, gracias por decirme esto. Fíjate, que a mí también me pasa lo mismo que a ti, tío. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo ahora me dedico al atletismo y yo como no me tome mi calcio y magnesio me duelen las rodillas, tío. Me pasa lo mismo. Ahora, ¿yo voy a dejar que me duelen las rodillas? ¿Es Raúl? No. Los productos son caros. Tienes toda la razón del mundo. Es que los productos son caros, sí que es verdad. Como dice Pep, los productos tienen un precio. Esta es muy buena, ¿eh? Hay que también jugar con las palabras. Los productos tienen un precio. Pero tú sabes, yo trabajo en la UCI de un hospital grande, ¿no? Con Tania. ¿Tú sabes lo que es ver una persona en camilla que ha tenido un infarto? Tú para esa persona le dices, ¿cuánto darías tú por no tener ese infarto y salir de la camilla ahora mismo? ¿Cuánto darían, Tania? Toda la vida. Darían todo. Y cuando te digo todo es todo y no me pongo a llorar porque me pondría a llorar. Todo. Ahora tenemos código ICTUS allá. Oye, ¿tú sabes que con la vitamina B y complejo omega 3 y una buena salud como mínimo no juegas a la lotería? No te digo que vayas a cogerlo o no cogerlo porque mira, las enfermedades están ahí. Pero oye, no juegas a la lotería, joder. O sea, agradecele que esa persona te ha dado una objeción. Agradeceselo de corazón y dale un poquito a la vuelta preparándotelo porque las objeciones son siempre las mismas. ¿Tenéis otra? No se os ocurre, ¿verdad? Los productos se engordan. Gracias por decírmelo. Gracias por decírmelo. Porque yo también pensaba lo mismo que tú. Que los productos se engordaban. Y te voy a decir una cosa. Lo he comprobado en mí mismo. Ojalá engordaran, hija mía. Ojalá engordaran. Porque yo te digo una cosa. Y Raúl lo sabe y cualquiera que se dedique al mundo de la nutrición verde y saber, lo sabes. El peor cliente es el cliente que quiere engordar. No hay manera. Si lo quieres hacer bien alto, si quieres empezar a comer guarrería, sí, por supuesto. Pero si tú quieres hacerlo saludablemente, engordar es muy difícil. Pues no decirte que es imposible. ¿Conoces a alguien, verdad? ¿Qué conoces a alguien que quiere engordar y no hay manera, no hay manera, no hay manera? Sí, 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 pues ya está. Ya te va la vuelta. ¿Por qué me dices eso? Que engordan. Es que yo conocí a una persona, yo he oído, que tal, que igual. Muy buena, muy buena. Le doy la vuelta luego por el otro lado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Pero la defensa de vitaminas no puede ser teóxico para el otro. Mira, gracias por decirme, ¿no? Yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Es que siempre es lo mismo. Yo, ¿es que es verdad o no es verdad, Tania, que el defensa de vitaminas puede dañar el hígado y puede dañar cualquier parte? Por supuesto que sí, claro que sí. Y yo también pensaba exactamente lo mismo que tú. Yo tomaba, antes de entrar en el negocio, yo tomaba Farmatón Complex, tomaba Usina E200, tomaba un montón porque hacía el burro haciendo pesas y tal. ¿Vale? Tomaba proteínas de aquellas, de suero, de no sé qué, que pegaba unas meadas y unas caras que olían. Es natural eso. Sí. Sí. ¿Verdad que conoces a gente que cuando hace pipí huele? ¿Sí? Eso es por los sintéticos que ha tomado. Hasta que me di cuenta que sacas el manual de salud, lo abres por la página donde sale el tractor, a mí esa página me emociona siempre. Dices, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿De nuestros productos? Es que nuestros productos precisamente le llamamos vitaminas, pero es que no son vitaminas. Es que no lo son. Hostia, es que son. Son promotores de las vitaminas que mi metabolismo va a metabolizar. Y si no las va a metabolizar, ¡zum pum! La palabra esa que no la digo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Prepararos una objeción de cada cosita de estas porque son siempre las mismas. Es que son siempre las mismas. Tu emoción baja y tu inteligencia sube. Le puedes dar la vuelta tranquilamente. Es que el negocio no lo quiero hacer contigo. Oye, gracias. ¿Qué es lo que no te ha gustado de mí? ¿Aprende algo de ahí? ¿Sí? Bueno, pues yo hablo mucho de la congruencia. La congruencia es... Dime, dime. Si el sintrón no se puede mezclar con medicamentos. Ah, oye, gracias por decírmelo. ¿Por qué piensas que no se puede mezclar con medicamentos? Sí, por eso pregunto porque el sintrón de aquí es el sintrón. Bueno, pero... ¿Te lo ha dicho tu médico? Sí. Hazle caso a tu médico. Lo nuestro no son medicamentos. ¿Lo nuestro? Lo nuestro no son medicamentos. Pero si tu médico te ha dicho que no tomen nada, oye, no tomen nada. Bueno, yo... Si yo quieres que sea tu promotor de salud, yo te recomendaré entonces, te hago el cuestionario. No te voy a dar la vuelta por el sintrón porque tú estás cerrada en ese tema. Pero sí que te puedo vender una vitamina C, te puedo vender un complejo B, te puedo vender un multifibra porque a lo mejor no vas bien al baño. Te puedo vender una proteína para que hagas un buen desayuno y desayunes, meriendes o hagas una cena buena antes de irte a dormir. Tomes calcio y magnesio. Y ninguno de esos tiene problemas con el sintrón. Fíjate. Yo te voy a dar la vuelta que el sintrón por aquí, el sintrón por allá, quédate tú con el sintrón. Yo no quiero. Perdona, te cojo de ejemplo, de conejillo. Pero ¿os queda claro? ¿Es para que me voy a pelear? Yo tomo sintrón. Y me he aconsejado al cardiólogo y me digo que puedo tomar toda la clase de estas vitaminas. ¿Como que sí? ¿Puedes tomar? Todas. No tiene nada que ver, pero bueno. Pero yo te haría el cuestionario nutricional y te daría la vuelta por otro lado. Llevo 30 años tomando sintrón. Ella toma sintrón porque está operado de válvulas, Tania. Y llevo un año tomándome 10 o 12 diferentes el omega, el... Testimonio. ¿Te acuerdas que cuando estaba hablando de los fieres hablaba de los testimonios? Yo tengo una amiga, oye, tienes aquí una amiga que está tomando todo. Aprovechate de ese testimonio. Y subió la montaña y subió la montaña que yo la vi. En esa montaña. Ahí, ahí, ahí. Y habían 7 kilómetros de subidita maja, ¿eh? ¿Tú también la subiste? Dime. Sí, sí. Y me dijo que no entendía cómo, que si eran vitaminas o no eran vitaminas, que no soltería y que le estaba dedicando una... una... que no soltería y así que sabemos que la necesita o que no se lo... O sea, yo lo que... eran unas vitaminas que iban a jugar como vitamina. Entonces, que incluso... Pero, yo sé que está interesada. Pero... ¿Está interesada? Ah, ya toma el farmatón complex por darle la vuelta en algo natural. ¿A ti no te gustaría consumir frutas orgánicas y tal para poder conseguir de ellas todas las vitaminas y tal? Llévale el cuestionario nutricional. Le enseñas el cotidiano de qué está hecho. De alfalfa, de berro, de puerro, de perejil, de fanahoria. No, no le enseñé la pastillita porque... Pues ya era una pastillita. A mí no me da... Bueno, sí. Ella, esa persona, esa persona quiere más información. MET, cógete el cuestionario y se lo entregas al día siguiente. No hay otra. No hay otra. Claro, investiga. Búscate otra clienta. Oye, ¿tú te piensas que a mí todo el mundo me compra? No, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, tú quieres que esa persona... Aquí entonces tenemos un... Aquí entonces tenemos un problemilla. Sí, porque tú quieres tener y lo primero que tienes es ser. Acuérdate, esto es maravilloso. Si entiendes esto, entiendes en nuestro negocio. Primero tienes que ser. Prueba tú. ¿Tú pruebas las vitaminas? ¿Te las tomas? El complejo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Haces el programa de salud óptima para ver tus resultados en ti misma? Vas a empezar a transmitirlo. Empieza a tener conocimiento de los productos, del negocio. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Yo quiero. Yo quiero llegar a diamante este mes, pero, hija mía, no. Yo quiero llegar al 21. Yo quiero tan, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y te quedas en el tener. Primero, ser. Aprende. Entra en conciencia. Muévete con la información, tienes un montón de información. Después, mágicamente, la gente te pide. Solo que la traiga aquí. Oye, para eso están estas charlas. Esta charla de hoy iba orientada para vosotros, pero tráela aquí, para eso están las conferencias, claro. Mira, ¿ves? Hay que escuchar. ¿Sentiste tanto temor para desistir del producto? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo que has conseguido hasta ahora. ¿Cómo? Perdón, ¿no? Si sentiste tanto temor, o sea, tanto para desistir. Una pregunta. Cuando te fuiste. Cuando comenzaste, al principio, cuando comenzaste a enterarte sobre... Mira, yo comencé a mover el producto, gracias a Isabel. Gracias a venir a una conferencia y que ella explicó el programa de salud óptima. Y yo dije, madre mía de mi alma, el potencial que hay con esto. Y parece mentira que éramos solamente cuatro... Te iba a decir el adjetivo calificativo, que veíamos el gran potencial que había en este tema. Pero te puedo decir, Isabel, o te puedo decir, Pep, que es mi auspiciador, cuántos meses he seguido yo continuadamente facturando más de mil puntos cada mes, a partir de que Isabel me dio la gran oportunidad. Y yo estoy muy agradecido y ella lo sabe. Todas las que quieras y más, pero son cosas mías. Claro. Pero lo importante es que las cumplas tú. Lo importante es que las cumplas tú. Bravo. Bueno, muchachos, ha sido todo un placer poder compartir con vosotros. Espero que os ayude. Cualquier cosa, me podéis preguntar cualquier cosa, pero ya fuera de aquí. Y todo el éxito que podéis llegar a conseguir. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias.